Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan Pero no se guíen por sus obras Porque no hacen lo que dicen Atan cargas pesadas y difíciles de llevar Las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes Y los primeros asientos en las sinagogas Ser saludados en las plazas y oírse llamar Mi maestro por la gente En cuanto a ustedes no se hagan llamar maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A nadie en el mundo llamen padre Porque no tienen sino uno el padre celestial No se dejen llamar tampoco doctores Porque solo tienen un doctor que es el Mesías El mayor entre ustedes será el que lo sirve Porque el que se eleva será humillado Y el que se humilla será elevado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy la palabra del Señor Desde este evangelio maravilloso De San Mateo Nos está invitando a todos A todos Los que de una o de otra manera Tenemos un cierto poder ¿Verdad? Sobre nuestra comunidad Es decir Vea la famosa tendotagina Y yo digo siempre ¿Verdad? Todos de una o de otra manera Tenemos una responsabilidad Como papá Como mamá Ah Ahí entonces está tu familia Atención Es un gran poder Y yo diría Es el poder más grande Esencial y fundamental ¿Por qué? Y porque eso está ahí En tu propia casa Tu propia sangre Es tu propia familia Después ya están los otros ¿Verdad? Externos Pero aquí uno puede decir Sí, sí Que a tú los hendú No los hendú Y pon a la hereda Se utanda Se utai ¿Verdad? O sea Cuando somos dentro De una institución Donde no nos une El aspecto ¿Verdad? De la sangre O lo que sea De la familia Somos una gran familia Una gran sociedad Evidentemente Con valores y principios Que nosotros buscamos Para ayudarnos A crecer Ir adelante Ayudarnos Sobre todo En crecer En nuestra propia dignidad En ser felices Porque Todos estamos llamados A vivir felices Queridos hermanos Y hoy el evangelio Justamente Nos está poniendo En alerta A todos Los dirigentes Porque Primero Jesús Les cuenta Y les dice Atención Y esto le está diciendo A la multitud Y a los discípulos A la multitud Y a los discípulos Amar Y justamente A esto que están Al frente De la comunidad O se consideran Ellos Porque atención También muchas veces Nosotros podemos Usurpar El poder Incluso Que no nos corresponde A platazo limpio Ya en Con nuestra Terminología nueva Jesús Y así por delante ¿Verdad? Y tomamos decisiones A platazo limpio Este día Los escribas Y los fariseos Ocupan La cátedra De Moisés Y miren después Como Jesús Les da con un palo ¿Verdad? Porque Dice Ustedes Hagan y cumplan Todo lo que ellos Digan Pero No se guíen Por sus obras Porque no hacen Lo que dicen No hacen Lo que dicen Es un llamado De atención Para todos nosotros Queridos hermanos Nos ponemos Nosotros En primer lugar Y decimos Señor ¿Cómo estoy cumpliendo Esta misión Que me has encomendado? ¿Cómo estoy Haciendo Que mi pueblo Que mi gente Verdaderamente Pueda entender Tus preceptos Tus mandamientos Pero no simplemente Por lo que yo digo O por lo que vos Dejaste Por escrito Y yo repito Como un lorito O vaya por cualquier cosa Sino que sobre todo Entonces Por el testimonio Y el ejemplo de vida Queridos hermanos Nosotros sabemos Y en la historia De los agiógrafos Que han escrito Tantos Este Tantas vidas Tantas narraciones De tantos santos La gran mayoría Queridos amigos De estos santos Nos han convencido O nos convencen Por sus obras Por sus obras Es decir Las escuelas O sea Desde lo más profundo De su propia conciencia Y desde ese momento Comienzan a actuar Actuar Uno de los grandes ejemplos Que nosotros tenemos En este sentido Es San Pablo ¿Verdad? San Pablo es uno De estos grandes Porque incluso Él que era Todo lo contrario Contrera por hoy Pero después En un momento Queridos hermanos Cuando ahí está Tiene esa experiencia Con el Señor Y así entonces Todo lo que nosotros También Atención Lo que después Jesús Está diciendo Al hablar de estos Fariseos Y de estos Escriban Atan cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen Sobre los hombros De los demás Mientras que ellos No quieren moverlas Queridos amigos Y esto no se refiere Simplemente Atención A las leyes Cuando nosotros Estamos hablando No estamos hablando Solamente de la Biblia ¿Verdad? Estamos hablando De todo lo que significa El convivir humano Porque nosotros También Escuchen Tenemos también Por ejemplo Las leyes civiles Las leyes De nuestra constitución ¿Verdad? Y entonces Y entonces Tranquilamente Vamos contra La constitución ¿Verdad? Contra todo aquello Que nosotros mismos Pero sin embargo Ya por mí De lo contrario ¿Eh? A ver Que hay juez Condenaña Debea Porque se fue Contra la constitución Pero veis Yo porque tengo plata Porque tengo dinero Porque tengo poder Entonces Hago lo que quiero Hago lo que quiero Upea la dice Entonces Porque aquí En nuestro país Aquí En nuestra realidad Existe mucho de eso O existe Eteresina Apea Pecado Mortal Es pecado De muerte Upea Atan cargas Pesadas Sobre los demás Difíciles de llevar Las ponen Sobre los hombros De los demás Mientras que ellos No quieren moverlas Ni siquiera Con el dedito Todo lo hacen Para que los vean Etcétera Y continúa Su discurso El Señor Bueno queridos hermanos Creo que en este tiempo De cuaresma Segunda semana De mañana Para ir cambiando Ir cambiando Es lo que el Señor Nos está pidiendo Queridos hermanos Cambio de corazón Cambio verdaderamente La palabra Que quiere decir Y me voy entonces Hacia lo original Como Dios Me había creado Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea Y me voy entonces Y me voy entonces Gracias.